Sí, sería, este, micha hawaiana y mitad atún. Simón, grande. Sí, te voy a pagar con uno de 500. Sí, es Fryzer Bando 54. Simón, chido. Sí. ¿Estás aquí? 54. Espérate. ¿Qué? ¿Dónde vas, güey? Pues a entregar la pizza. ¿Pero cómo vas a entrar ahí? Bueno, ¿quieres ir al cine o no? Espérate, que bajen. ¿O será allá? ¿Dónde? En el de allá. ¿Cuál? La chuta. La chuta.